Un atento saludo y buenas tardes compañeros en Estudios, amable teleaudiencia, enlace de noticias. Se confirma para el próximo miércoles 22 de marzo la presencia nuevamente en Barranca Bermeja del presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Qué ha sucedido? Durante la realización del encuentro de departamentos, de los gobernadores de cada departamento, se llama Federación Nacional de Departamentos, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, fue enfático en reafirmar que se encuentran solos en este departamento ante la no presencia del gobierno nacional en hechos de violencia, como el caso de Barranca Bermeja, que ya registra 28 homicidios en lo que va corrido del presente año. Esta situación motivó la reacción del presidente que tuvo un encuentro con los gobernadores precisamente en esta federación y el resultado es el anuncio de la visita del presidente Petro el próximo miércoles 9 y 30 de la mañana, según ha dicho el propio coronel Cubillos, comandante del departamento de policía Magdalena Medio y también del secretario del Interior, Adil Romero. En estos momentos estamos realizando la reunión de articulación en todo lo que tiene que ver con la visita del señor presidente de la República el próximo miércoles, en estos momentos las fuerzas militares, la alcaldía y todos los organismos, estamos haciendo el minuto a minuto para de esa manera poder garantizar toda la seguridad del evento y la del señor presidente. De ello ya se encuentra la avanzada de presidencia en Barranca Bermeja, actividades que se cumplen en distintos lugares de la ciudad, pero principalmente en el batallón Nueva Granada, donde muy seguramente tendría la realización de este Consejo de Seguridad Nacional solicitado, repito, por el gobernador Mauricio Aguilar. Esa pues la noticia, la tercera vez que el presidente viene, recordemos la primera, un entrego de títulos de predios que se dio en el Coliseo Luis F. Castellanos, posteriormente un encuentro con diligencia comunal en la escuela normal, en el Coliseo de la escuela normal, y ahora esta visita por razones de seguridad que aún no se define el sitio donde estará el presidente. Esta es una noticia en desarrollo, continúen ustedes con más noticias de este fin de semana en este puente festivo. Buenas tardes.